Bueno, en este momento estamos juntándonos con todos los profes que dieron los cursos del año pasado y con las instituciones nuevamente para tratar de coordinar los horarios y ver si seguimos con los mismos talleres o luego vamos cambiando. Por ahora, en las primeras reuniones que hemos tenido, seguirían la misma cantidad de talleres y lo que estamos viendo es que los podemos reestructurar porque ahora tenemos todo el año, porque el año pasado largamos en septiembre, así que tenemos todo el año, así que la idea es ir coordinando con más tiempo, darle más contenidos y tratar de profundizar en el esquema de oficios, cultura, formación ciudadana y deportes en lo que va este año. Si bien se están realizando estas primeras reuniones, ¿hay un plazo estimado para comenzar? Sí, el plazo estimado sería que a mediados de marzo deberíamos estar largando las inscripciones y ya el primero de abril iniciar algunos de los cursos que te digo, que por ahí serían los más largos y los que toman más tiempo como si fuese algún curso anual, que se está pensando en algunos, sobre todo en los culturales y en los deportivos que son con inscripciones abiertas casi todo el año, entonces empezar lo más pronto. Y después, bueno, ver los otros, la disponibilidad de los profes, la disponibilidad de los lugares, pero sí vamos en marcha este 2017. Teniendo en cuenta el balance positivo que se hizo a fin del año pasado, la importante cantidad de personas que participó, ¿cuáles son las expectativas para este nuevo año? Para nosotros las mismas, digamos, ojalá que la sociedad se haga parte de este proyecto como lo hizo el cuatrimestre pasado. Y bueno, la idea es brindar herramientas en el barrio a aquellos vecinos que les faltan oportunidades o que no las tuvieron en su momento. Bueno, hemos tenido llamados de los profes que han armado grupos con esto de las redes sociales, se pueden comunicar todo el tiempo. Y bueno, lo que respecta a aire acondicionado y electricidad domiciliaria y corte y confección, que es más en la parte de oficio, casi todos han tenido trabajo en el verano, han podido hacer alguna intervención de lo que estudiaron, así que nosotros felices, pero digo, lo que habla es el vecino, el vecino que pudo llevar un poco más de plata a su casa, lo agradece, así que ahí hay que ir a buscar el verdadero actor. Gracias.